Porque el deporte es nuestra pasión, vamos con las noticias deportivas del día. El Cancún FC y Mineros de Zacatecas se verán las caras este martes en uno de los tres partidos que marcarán el inicio de la actividad de la cuarta jornada del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga Expansión MX. Este encuentro tendrá lugar a las 21.05 horas de la Ciudad de México, 22.05 horas de Quintana Roo en el Estadio Carlos Vega Villalba, en donde la ola futbolera llegará en busca de sumar sus primeros cuatro puntos del torneo. En información de la NFL, los Ángeles Rams vencieron a los bucaneros y dejaron al legendario Tom Brady sin posibilidad de otro Super Bowl. Sin embargo, la polémica se hizo presente tras un video donde se observa cómo el referee llega después de que la jugada decisiva se completó y los tres puntos se fueron para los Rams. Sin embargo, no se aplicó el mismo criterio con los Dallas Cowboys, por lo que aficionados consideraron el triunfo como injusto. En el tenis internacional, a pesar de sus problemas físicos, Rafael Nadal sigue en camino de hacer historia en el Abierto de Australia de este año, después de vencer este martes a Denis Chapoló en cinco sets. El español está ahora a solo dos partidos del histórico Título 21 de Grand Slam y se enfrentará a Mateo Berrettini o a Gael Morphils en las semifinales.